MAUSAN TV Presenta Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Maussan. Dentro de la Franja de Gaza mueren siete miembros de la organización World Central Kitchen debido a los ataques aéreos por parte del Ejército de Israel. En esta guerra, ni siquiera las personas que están dando ayuda humanitaria están a salvo. La población desplazada en Gaza solo conoce el asedio incesante de las fuerzas israelíes. La noche del lunes primero de abril, convoys de ayuda humanitaria de parte de la ONG World Central Kitchen sufrieron ataques aéreos de parte del Ejército de Israel. En este atentado, siete trabajadores de la ONG murieron. Entre ellos, se encontraban palestinos, australianos, británicos y polacos. La organización fundada por el famoso chef José Andrés trabajaba de la mano con el Ejército de Israel para hacer llegar la ayuda humanitaria a la población palestina. Y este ataque podría apuntar a un cambio de planes de parte de Israel al aumentar los bloqueos a las entradas de ayuda humanitaria para los palestinos. Estos dos vehículos que distribuyen alimentos a los desplazados de Gaza, de repente vimos que los judíos atacaron a los extranjeros dentro de los automóviles. Estoy viviendo aquí en las tiendas de campaña a un lado de ellos y el atentado ocurrió. No, hay un vehículo quemado ahí y este es el segundo. Ambos son carros blindados, por lo que es obvio que pertenecen a extranjeros. De repente vimos el ataque y corrimos a evacuarlos. El ataque israelí alcanzó un convoy que salía de su almacén en Deir al-Balajé, el cual transportaba un equipo de World Central Kitchen que acababa de descargar 100 toneladas de ayuda alimentaria a través de la ruta marítima desde Chipre. Los primeros ministros de Reino Unido y de Australia se han pronunciado ante el asesinato de sus ciudadanos, exigiendo a Israel una investigación urgente. Australia espera que se rindan cuentas plenamente por las muertes de los trabajadores humanitarios, lo cual es completamente inaceptable. Es necesario brindar protección a los trabajadores humanitarios y a quienes realizan labores humanitarias y, de hecho, a todos los civiles inocentes. Por su parte, el ejército israelí dijo que un organismo independiente y experto va a investigar la muerte de las siete personas, asegurando que la investigación será de ayuda para reducir el riesgo de otro acontecimiento similar. Mientras tanto, los palestinos desplazados viven en la preocupación de perder una mano de ayuda más, con la que han logrado mantenerse con la luz de esperanza de no morir de hambre. Es un pecado lo que nos están haciendo. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tienen los niños para pasar hambre? Nosotros nos beneficiamos de esta cocina. Nos traen comida a las carpas. ¿Qué hicieron los niños para matarlos de hambre? Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La Organización de las Naciones Unidas deploran la escala sin precedentes de violencia que ha ocurrido en el último mes en Haití. Debido a esta situación, el gobierno de México ha empezado a evacuar a los connacionales que se encuentran en este país caribeño. Aquí le presentamos la situación de violencia que se vive en Haití. Continúa la desmedida violencia en Haití generada por las pandillas que controlan gran parte del país y de la capital, Puerto Príncipe. Lugar donde existe la mayor tasa de enfrentamientos entre pandillas y el estado haitiano. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los disparos apenas cesaron. Por la mañana se podía hacer breves descansos de 3 o 4 minutos antes de que se reanudaran los disparos. Pero durante toda la tarde hubo tiroteos sin parar. Y es precisamente así como la coalición de grupos criminales llamada Viv and Sam, es decir, Vivir Juntos, que ha asumido a Puerto Príncipe en el caos con una audaz ofensiva contra el estado, que en los últimos días han comenzado a trasladarse a lugares considerados por mucho tiempo como oasis de calma, tales como Péthionville, Le Bül y Thomas, principalmente habitados por la clase política. Frente al aumento de la violencia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró. Ha habido un aumento sorprendente de asesinatos y secuestros. La violencia sexual, especialmente dirigida a mujeres y niñas, es generalizada y es muy probable que haya alcanzado niveles nunca antes vistos. Ante el crecimiento de la violencia y el poder de las pandillas en Haití, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina, ha logrado evacuar a 34 con nacionales, entre los que se encuentran 24 hombres, 10 mujeres y entre los que se contabilizan 4 funcionarios y 7 menores de edad. Se requirió de una operación muy especial en donde el buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas cercanas a Haití y rescató a estos 34 con nacionales, que ya vienen de vuelta y van a llegar a nuestras costas en progreso. Por su parte, expertos han dicho que la clave para una posible solución reside en un Consejo Presidencial de Transición que se está creando con la esperanza de guiar al vacilante país caribeño haitiano hacia nuevas elecciones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional A menos de una semana de que se detectaron los primeros casos de contagios de la gripe aviar en el ganado dentro del estado de Texas y Kansas en los Estados Unidos, ha surgido el primer contagio en un ser humano, siendo el segundo en toda la historia de los Estados Unidos. Debido a esto, las farmacéuticas están empezando a desarrollar vacunas para que en un futuro no tan lejano se pueda evitar la propagación de la gripe aviar entre los seres humanos. Aquí le presentamos toda la información. Menos de una semana después de que el ganado bovino en Texas y Kansas en Estados Unidos diera positivo a la gripe aviar, los funcionarios estatales de Texas informaron que una persona en el estado ha sido infectada con el virus después de entrar en contacto cercano con las vacas infectadas. Se trata del primer caso humano de la cepa altamente patógena de la gripe aviar H5N1 en Texas y el segundo confirmado en Estados Unidos desde que se llevan registros de esta enfermedad que ha provocado la muerte y el sacrificio de millones de aves y quitado la vida a miles de mamíferos marinos infectados en diferentes partes del mundo. Mientras poco a poco se dan a conocer nuevos casos de gripe aviar, en humanos. Una persona en Texas fue diagnosticada con gripe aviar después de estar en contacto prolongado con ganado lechero, presuntamente infectado con el virus H5N1. Al paciente se le dijo que se aislara y está siendo tratado con un medicamento antiviral para la gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron también que el análisis de la cepa en el nuevo caso humano de la gripe aviar en Texas sugiere que no hay nuevas mutaciones preocupantes que pongan en riesgo la salud humana y que el virus de la gripe aviar rara vez se ha transmitido de persona a persona. Sin embargo, lo preocupante es que la cepa del virus H5N1 se está volviendo cada vez más infecciosa para las aves y los mamíferos, lo que ha provocado un aumento de casos de la gripe aviar desde que se informaron por primera vez brotes entre aves silvestres y domésticas en Estados Unidos en 2021. En caso de que el virus mute y se propague fácilmente entre los humanos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que se están desarrollando vacunas que deberían proporcionar una protección suficiente contra el virus de la gripe aviar en humanos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. La localidad de Acopilco, al poniente de la Ciudad de México, un lugar en donde antes abundaba el agua, ahora se enfrenta a la escasez de líquido vital, al igual que otros lugares en la Ciudad de México. Nuestro equipo se trasladó hasta Acopilco para conocer la historia de esta localidad en donde antes había agua por doquier. La cuenta regresiva hacia el día cero en la Ciudad de México no se detiene. Y Acopilco, el pueblo que siempre tiene agua, ahora es un ejemplo catastrófico de lo que se avecina hacia el 26 de junio. Con esta presión y con esta escasez es como viven los pobladores de Acopilco en Cuarlimalpa. Realmente es preocupante el alarmante panorama que nos espera hacia el día cero en la Ciudad de México. La escasez hídrica, miren, nos ha afectado. Bueno, llevamos más de tres horas y todavía no se ha llenado este contenedor que mide alrededor de un metro de altura. También han tenido que llenar garrafones, han tenido que llenar varios tinacos y aún así no les alcanza el agua para lo que antes era la vida. Nos comentan las familias que han tenido que sobrevivir con lo poco que les cae. Las tuberías antes se reventaban debido a la presión con la que llegaba el agua y ahora, bueno, hay una terrible escasez hídrica. Acompáñenos en este reportaje. Acopilco, un lugar donde el agua brotaba de los manantiales, ha visto de frente el escalofriante escenario de la escasez hídrica en el Valle de México. Acopilco era rico en todos los recursos naturales que tú te puedas imaginar. Cuando yo era niña, inclusive los tubos se rompían por la presión del agua. De toda el agua que bajaba de los cerros, que son los manantiales que teníamos, porque ya muchos ya se perdieron o muchos nos los han quitado, nosotros el agua gorgoreaba de los tubos y tú le abrías y salía muchísima agua. Ahora sale el 15, 20 por ciento y yo creo que teniendo o siendo un pueblo que tiene manantiales, no deberíamos de sufrir por escasez del agua. Al interior de la casa de la señora Edith, los garrafones, tambos, tinacos y cubetas son los contenedores donde ahora se almacena este líquido vital. Pues para sus pobladores, es irónico que un pueblo donde el agua era un recurso que abundaba, hoy sea un recurso escaso. En donde apenas con tinacos, con una cisterna medianamente grande y algunos tambos, una familia pueda sobrevivir estirando el agua por semanas para cubrir las necesidades básicas, porque ahora, incluso hasta bañarse diario, es un lujo que no se pueden dar. La forma en que nos están tandeando el agua en este sector de Acopilco nos puede tocar una vez a la semana. Y si tenemos un mayor problema de sequía, hemos pasado hasta tres meses sin agua aproximadamente. Además, los pobladores de Acopilco denuncian que debido a los megaproyectos en secciones como Santa Fe, el agua de este pueblo ha sido desviada para abastecer estos proyectos empresariales, privando a las personas del pueblo de Acopilco del recurso vital del agua ante la severa sequía que vive nuestro país. Con imágenes de Ángel Viniegra, Alejandro Cruz informó para Tercer Milenio 360 Internacional. En el Amazonas venezolano se encuentran activos más de la mitad de todos los incendios forestales del Amazonas, es decir, más de 5,600 incendios forestales. Aquí le presentamos la difícil situación que enfrenta Venezuela ante estos fuegos que están consumiendo al pulmón forestal más grande de nuestro planeta. Venezuela lucha contra un número récord de incendios forestales, incluido el fuego que se registra en el Amazonas de Venezuela. Y es que los datos satelitales han detectado más de 30,200 puntos de incendio en Venezuela de enero a marzo de este 2024, el nivel más alto para este periodo desde que comenzaron los registros en 1999. Según la Agencia de Investigación Brasileña, INPE, Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, por sus siglas en portugués, que monitorea toda América del Sur. Por su parte, de acuerdo al último reporte en la región amazónica de Venezuela, había 5,690 incendios activos a finales de marzo, según datos de la NASA. Eso representa más de la mitad de todos los incendios que arden en total en todo el Amazonas, en nueve países. Los actuales incendios en Venezuela podrían ser una señal preocupante de lo que se avecina una vez que llegue la temporada seca en este lugar. Todo indica que vamos a ver otros eventos de incendios catastróficos, mega incendios, que son enormes en tamaño y altura. Mucho del fuego se ha atribuido a los incendios provocados por el ser humano para la limpieza de tierras agrícolas, incendios que se extendieron fuera de control. Los científicos también culpan a la sequía, potenciada por el cambio climático y por el fenómeno de El Niño, un calentamiento natural en el Pacífico Oriental, que altera los patrones climáticos globales. El Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela dijo que había lanzado un esfuerzo coordinado con helicópteros y equipo adicional para combatir los incendios. Yo que soy voluntaria lo hago de corazón, porque me gusta ayudar, porque sabemos lo que es fuerte nuestra naturaleza, y bueno, naturaleza, ambiente, animales, todo. Y no... Es una labor bonita. A pesar de que hay cansancio, de que no hemos dormido bien, que a veces no comemos a la hora, ha sido, de verdad, poder ayudar para mí ha sido gratificante. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. La ciudad de Yakarta es la primera capital del mundo que se está quedando bajo el agua debido a los efectos del calentamiento global. Ante esta situación, las autoridades de Indonesia están empezando a construir una nueva capital en la bahía de Balikpapan, en donde los ecologistas temen por la seguridad de las especies endémicas de este lugar, como los orangutanes. Aquí le presentamos la información. En Indonesia, ambientalistas y residentes de la bahía de Balikpapan están preocupados por el impacto que la nueva capital de este país podrá tener en las comunidades locales, el ecosistema natural y las especies de borneo. Debido a que Yakarta, la actual capital de Indonesia, se está hundiendo cada vez más, el gobierno de este país decidió iniciar con la construcción de Nusantara, una nueva ciudad la cual promete ser capaz de coexistir con la naturaleza. Sin embargo, algunas personas que están siendo testigos de esta gran expansión de concreto no están tan convencidos. De acuerdo a la organización local POCA Persisir, la construcción de Nusantara ya ha destruido 1.700 hectáreas de manglares en la costa de Balikpapan, lo que está generando cada vez más sedimentos, los cuales afectarán a los peces, los corales y los pescadores de este lugar. La forma más fácil de expulsar a los pescadores de la zona es dañar sus tres partes esenciales del mar, destruir los manglares, las praderas marinas y los corales. Mappasele, director del grupo medioambiental POCA Pesisir. Además, los ambientalistas están preocupados de que esta acelerada expansión afecte a la fauna endémica de Borneo, entre los cuales se incluyen orangutanes, osos malayos, monos naringudos y los delfines del río de Irrawadí, los cuales ya están siendo afectados por el aumento en el tráfico de grandes barcos. Esta ciudad está siendo construida en una isla donde habitan algunas de las especies más amenazadas, por lo que podrían haber grandes consecuencias si las autoridades no cumplen con su promesa para proteger a las comunidades locales y la biodiversidad de uno de los más importantes pulmones del planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Atención, el próximo jueves 4 de abril transmitiremos una conferencia de prensa en vivo desde Lima, en Perú, donde presentaremos la prueba definitiva que finalmente demostrará la autenticidad de los llamados tridáctilos de Nazca y de Palpa. Una evidencia sin duda que confirmará las sospechas que se han tenido desde el año 2017. Un evento sin paralelo, un evento que nunca ha sucedido antes. Créanme, es el momento de poner toda la atención. Jueves 4 de abril desde Lima, en Perú, donde participarán expertos del más alto nivel. Y una gran sorpresa, la prueba definitiva. Debido a la significativa disminución en los números poblacionales de los elefantes en libertad, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos a partir del 1 de mayo va a empezar a restringir la importación de elefantes vivos y de trofeos de caza de elefantes a los Estados Unidos. debido a que este país es el principal importador de los trofeos de caza de estos paquidermos. Aquí le presentamos la información. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció que debido a la gran declinación que han tenido los elefantes africanos a nivel mundial, pondrá una restricción para limitar las importaciones de elefantes vivos, así como las partes de sus cuerpos que son usados como trofeos de cacería. De acuerdo a la organización Humane Society International, Estados Unidos es el país que más recibe y compra trofeos de cacería. Tan solo entre el 2014 y el 2018, se calculó que importó el 75% de estos a nivel global. En los últimos 50 años, los elefantes africanos han tenido una declinación de por lo menos el 60% de su población. Por esta razón, Estados Unidos ha tomado la decisión de limitar las importaciones de sus ejemplares. Sin embargo, no prohibirá el comercio por completo y seguirá recibiendo trofeos y ejemplares vivos de países que tienen poblaciones estables de elefantes. Organizaciones han expresado que a pesar de que piensan de que esta restricción es un avance importante, el gobierno debería pensar en la prohibición total de estas importaciones. Creemos que, dada la extrema amenaza a los elefantes africanos, en el futuro, Estados Unidos debería tomar medidas adicionales para prohibir por completo tanto la importación de elefantes vivos como la de trofeos de caza. Gillian Leons, directora de Asuntos Regulatorios de Human Society International. Esta restricción será tomada en cuenta a partir del primero de mayo de este año y se estima que los países que se verán más afectados por esta serán Sudáfrica, Namibia y Zimbabue. Adicionalmente, para el 2026, también será requisito que los países exportadores tengan leyes de conservación para proteger a los elefantes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El día de hoy en el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos se está llevando a cabo una nueva discusión para aprobar o darle la negativa a la polémica ley contra los migrantes del estado de Texas, la ley SB4. Todo esto mientras que en el estado de Chiapas se registra una nueva caravana de migrantes de más de 2.000 personas. Aquí, todos los detalles. No es que renuncien a su lugar de nacimiento. Al contrario, en su andar ondean la bandera del lugar que los vio nacer. Sin embargo, la crisis política y climática que han vivido los ha orillado a tomar la difícil decisión de abandonar a sus familias y patrimonio para ir en busca del sueño americano. Se ha registrado una nueva caravana de alrededor de 2.000 migrantes por las carreteras de Mapastepec, Chiapas, organizaciones locales han colocado puestos de primeros auxilios mientras otros habitantes brindan agua a estos migrantes que han decidido tomar un descanso recostados en el suelo ya que durante una semana venezolanos, guatemaltecos, hondureños han caminado sin descanso. Ya que por otro lado, aquellos que recorren estos extensos caminos, muchos de ellos son deportados. Tal es el caso de Guatemala en donde autoridades del Instituto de Guatemala de Migración, comentan que se ha visto una diferencia importante de los migrantes registrados entre los años 2023 y 2024. Podemos mencionar que en el 2023 se retornaron 11.424 personas, hasta el 31 de marzo de este año han retornado 19.337 personas. Vemos una diferencia importante, es decir, sí es evidente un incremento en relación a la población que está retornando a nuestro país. Esto nos indica que los flujos migratorios irregulares continúan hacia los Estados Unidos, continúan saliendo de territorio guatemalteco con el fin de llegar y poder cumplir el sueño americano. Los migrantes son conscientes de los peligros que conlleva el paso por estados e incluso países. Sin embargo, están dispuestos a sobrevivir con tal de lograr sus sueños. Creo que todos somos conscientes del riesgo y lastimosamente en el proceso de buscar un mejor futuro nos enfrentamos a eso y vamos decididos a pasar todo el proceso la inclemencia, el buen trato o el mal trato, pero creo que todos estamos en el proceso de aceptar esa parte porque es lo que nos obliga a la migración. Lastimosamente no dependemos de derechos humanos, no dependemos de nada más que de nuestra propia sobrevivencia para poder alcanzar tal vez el sueño o la superación. Mientras tanto, en el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos se está llevando a cabo una nueva discusión por esta nueva ley tan polémica llamada SB4. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En Kenia fue avistado una cría de rinoceronte negro, siendo considerado como un éxito para la conservación debido a que esta especie se encuentra en grave peligro de extinción con menos de mil ejemplares en libertad en Kenia. Aquí le presentamos esta buena noticia. En Kenia, una cría de rinoceronte negro oriental, la cual ha sido captada múltiples veces en la naturaleza por cámaras trampa, podría indicar la recuperación de esta especie, la cual se encuentra en peligro crítico de extinción. De acuerdo a la lista roja de especies amenazadas, actualmente se tiene registro de un poco más de mil ejemplares de rinocerontes negros orientales viviendo en su hábitat natural. En el caso de la región de Amboseli al sur de Kenia, en la cual vive este pequeño rinoceronte negro, tan solo permanece una pequeña población de ocho ejemplares, por lo que el nacimiento de una cría en este lugar es considerado un evento extremadamente raro. Los expertos atribuyen el desarrollo de esta cría, la cual se estima que tiene aproximadamente seis meses, a los grandes esfuerzos de conservación que se han estado realizando desde hace varios años, ya que parecen estar permitiendo la recuperación de los rinocerontes negros. Han pasado algunos años desde que documentamos un nacimiento en el ecosistema, por lo que realmente generó mucha esperanza de que todavía haya una oportunidad para que esta población prospere y apoye a más rinocerontes en el futuro. Sabemos que ha sido necesario un gran esfuerzo para proteger el área y convertirla a un lugar donde esos rinocerontes puedan nacer exitosamente. Amy Berg, subdirectora de la organización Big Life Foundation. Los guardabosques desconocen si la cría es hembro macho. Además, quieren asegurarse que esté prosperando para convertirse en un miembro permanente de este grupo antes de otorgarle un nombre. Aunque parece ser que hasta el momento este pequeño rinoceronte se encuentra sano y en buenas condiciones para seguir con su desarrollo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Como usted sabe, este próximo 8 de abril va a ocurrir un eclipse total solar. Pero, ¿cómo veían este tipo de eventos astronómicos las culturas prehispánicas como los aztecas o los mayas? ¿Lo veían como algo bueno o como algo malo? Aquí se lo presentamos. Desde la más remota antigüedad, en los pueblos de todo el mundo han existido mitos y leyendas asociadas con los eclipses, particularmente los solares. A continuación le presentamos algunas de las creencias que tenían los mayas y los aztecas relacionadas con estos fenómenos astronómicos. La cultura maya fue una de las civilizaciones prehispánicas con mayor conocimiento matemático y astronómico. En el Códice Dresde, uno de los pocos que sobrevivió, se describe con gran exactitud los ciclos de la luna con los cuales se podía calcular la fecha de los eclipses. Según los mayas, los eclipses solares auguraban sequía, guerra y muerte, mientras que los eclipses lunares resultaban particularmente peligrosos para los niños y las mujeres embarazadas. Se tenía la creencia de que el dios sol Kini Chahau mostraba su furia al oscurecerse durante un eclipse, por lo que era necesario realizar diversos rituales. Por su parte, los aztecas, también conocidos como mexicas, llamaban al eclipse solar Tonatiuhualo, que significa cuando el sol es comido. De acuerdo a sus creencias, los eventos astronómicos tenían una gran influencia en la vida de las personas y es así y es así que la fundación de la gran Tenochtitlán quedó registrada en el año de 1325, cuando se produjo un eclipse solar. Según los mexicas, al oscurecerse el sol, unos seres descarnados con largas uñas llamados sisimime bajaban del cielo y atacaban a los humanos. También se creía que si las mujeres embarazadas se exponían directamente al eclipse, sus hijos podrían nacer con malformaciones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. El pasado 28 de marzo en el estado de Arizona en la Unión Americana fue captado un objeto volador de color azul muy intenso el cual podría tratarse de alguna entidad biológica voladora. Aquí le presentamos la evidencia y usted nos dice de qué piensa que pudo haberse tratado. La noche del pasado 25 de marzo residentes del estado de Arizona en los Estados Unidos pudieron grabar la presencia de un misterioso fenómeno anómalo no identificado que emitía una intensa luz azul. El avistamiento fue reportado inicialmente por un residente de la ciudad de Scottsdale quien describió el objeto como un ovni luminoso en forma de cigarro el cual se movía de una manera inusual. Habla el testigo. Lo filmé en mi iPhone 13 Pro. Estaba llevando a mi perro a dar un paseo de vuelta a mi apartamento y vi una extraña luz azul. Parecía una cuerda colgada en el cielo y subiendo y bajando. Era más largo que los aviones que pasaban. Tenemos un aeropuerto cerca por lo que los aviones son muy comunes y eso no era un avión. Se colgaba arriba y abajo durante 30 minutos y luego desapareció. Lo perdí de vista. En un acercamiento se puede notar claramente que el ovni no es un globo. conjunto de drones o cualquier otro objeto reconocible se mueve erráticamente casi como si fuera una entidad biológica. Misterioso objeto luminoso grabado la noche del pasado 25 de marzo en Arizona, Estados Unidos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 4 de marzo un piloto que iba sobrevolando el estado de Minnesota y la Unión Americana logró captar a un objeto volador luminoso el cual parece generar un halo de energía como si se tratara de un portal dimensional. Aquí le presentamos las imágenes. Juzgue por usted mismo. La noche del lunes 4 de marzo del 2024 un piloto de aerolínea comercial que sobrevolaba la zona de Camby en el estado de Minnesota en los Estados Unidos tuvo la oportunidad de registrar un fenómeno realmente extraordinario desde la cabina de mando de su aeronave. Observe con atención. Este video fue compartido por el investigador Scott Wading quien señaló que este objeto se movía rápidamente e incluso llamó la atención de las circulaciones de otras aeronaves que sobrevolaban en la zona. El momento más desconcertante es observar cómo de este objeto que brillaba intensamente se desprende un extraño halo en forma de anillo que se movió por adelante del objeto y desaparece misteriosamente. Por las características que observamos en el acercamiento podemos pensar en la posibilidad de que se trate de una especie de portal magnético o dimensional o de lo contrario de qué más podría tratarse esta extraña energía emanada del objeto. Es importante señalar que en Oklahoma unos días antes la noche del 30 de febrero ya había sido observado un fenómeno de las mismas características sobrevolando el estado de Oklahoma. el autor de la grabación en la entrevista para medios locales habló de este extraño avistamiento. todos estaban jugando al frente y mi vecino Kevin me dijo oye Steve mira esto volteamos hacia arriba y apareció una cosa blanca en el cielo todos tenían su propia opinión sobre lo que era. Asimismo el 16 de agosto del año 2008 un pasajero de un vuelo comercial en la India pudo videograbar uno de estos extraños halos o portales suspendido en el aire. como hemos venido señalando no parecería un fenómeno natural y por el contrario este podría tener su origen en los misteriosos objetos que con regularidad se presentan sobre importantes centros urbanos alrededor del mundo una clara señal de que ellos ya están aquí. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 6 de marzo en la ciudad de Zurich Suiza el testigo Ren Bergenman logró videograbar a un extraño objeto volador el cual también podría tratarse de algún tipo de robot levitando en los aires. Existen pocas evidencias con este tipo de características. Vamos a verla. Esta impactante grabación fue registrada el día 6 de marzo del 2024 por un grupo de personas de una zona habitacional en Zurich en Suiza. La grabación fue obtenida por Ren Bergenman quien logró una muy clara imagen de este objeto el cual se desplazaba lentamente a pocos metros de distancia de las casas. Por momentos podemos apreciar los detalles de su estructura la cual se encuentra levitando de forma vertical. Se puede establecer que presenta forma de cilindro. De acuerdo a lo reportado por las personas que observaron al misterioso objeto parecía incluso ser una especie de robot el cual giraba en diversos momentos como si estuviera buscando algo. Aclarando la toma con filtros podemos definir aún más los detalles de esta tecnología desconocida. ¿De qué se puede tratar? ¿Será una nave tripulada de origen no humano? No lo sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, en nuestros archivos contamos con imágenes de objetos de características similares. Como lo registrado en Los Ángeles, California, Robbie Stanton observó esto levitando libremente en el cielo a pocos metros de distancia de la zona donde se encontraba. Por momentos parece tener la forma de una entidad y expide un resplandor intenso. Conforme avanza se aprecia que también se encuentra desplazándose de forma vertical. Se tratará de una estructura o un ser. Asimismo, en un suburbio de la ciudad de Los Ángeles, en California, el día 19 de abril del 2021, fue registrado un extraño y peculiar objeto en forma de cilindro, el cual se desplazaba de forma vertical lentamente, muy cerca del terreno. En el acercamiento, podemos apreciar que cuenta con extrañas protuberancias en zonas específicas de su estructura. No se observan motores, por lo que posiblemente se encuentra levitando por medio de un sistema avanzado que desconocemos. En las comparaciones de las imágenes, podemos ver las extrañas características de esta tecnología de procedencia no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Le recordamos que este próximo jueves 4 de abril a las 9 de la mañana hora Ciudad de México vamos a transmitir en vivo a través de nuestro canal de YouTube Mausan TV la conferencia de prensa desde la ciudad de Lima en Perú en donde se van a presentar las evidencias definitivas que demuestran la autenticidad de los cuerpos tridáctilos de Nazca. No se lo vaya a perder. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Tercer Milenio 360